No hay ya... Otra parte de allá. Ay, pere, 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 saca. Pere. ¡Wow! Todos los que me están viendo, aprendieron a leer conmigo. Pero unas preguntas. ¿Qué edad tienen ahora? ¿Qué están estudiando? ¿Desde dónde me están viendo? Aú, vamos, veamos videos. Pensé que era un pedacito de plástico en la arena. Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por la extraña criatura. Y lo que estamos viendo es un leptocéfalo, una forma larvaria de algunos peces. Si se fijan bien, en la parte derecha se puede apreciar su ojito. Lo curioso de estos peces es que el estadio larvario puede durar más de un... ¡Sí! ¡No, miren! O sea... Este... ¡Uy, está muy delicada! Este es el ojito. Este. ¿Qué peor? ¿Dónde estoy? Javi, yo creé este grupo. ¿Qué? Ya ves. Ja, 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 ja. Hola, yo soy Garito. Ja, 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 ja. Y yo creo... Hola, yo soy Garito. Y yo creo que este grupo está bien. Voy a ver qué foto pusieron. ¡Linda foto, Javiera! Todavía no puedo. Por favor, estoy hablando con el Luca. Vito a Kitsania. Me quiero poner a llorar porque voy a Kitsania desde los tres años. Ok. ¡Katitura, Kitsania! ¡Katitura, Kitsania! ¡Katitura, Kitsania, por favor! ¡Por favor, por favor! Ya, por caro. Bueno, como... Primero. Yo, Javiera, estaba con mis tatas. Pero... No me dijiste. Y aparte, lo podrías haber dicho en mi WhatsApp. Las tres amigas... Yo no sé de quiénes es este... El Admin... Pongo otra floppy. A ver, vamos a ver. ¡Hola! ¡Propi o renalo! ¡Chuca! ¡Ja, ja! Bueno, ya qué. A ver, vamos a ver las caritos. ¡Alas! Porque esta es otra. Si te prometí estar... ...contigo. Contigo me voy a quedar. No importa que haya... ...chino de problemas. No importa que llevemos días sin hablar. Mi promesa es una. Estar contigo pase lo que pase. Y te prometo que la voy a cumplir. Si te prometí estar contigo... ...contigo me voy a quedar. No importa que haya... ...chino de problemas. No importa que llevemos días sin hablar. Mi promesa es una. Estar contigo pase lo que pase. Y te prometo que la voy a cumplir. ...tiempo te volviste uno más. No hay a qué. Un dedos, equis de. Equis de. No, no, no. Ya ves. Hola, holi. Chicas, ahora no puedo hablar... ...porque me estoy arreglando... ...para ir al colegio, ¿ya? ¿Qué? Ya. Ok. Sí me gusta. Sí me gusta. Uy, se me mueve. A ver, todo. Ya. Ay, empieza. ¡Ah! Ay, ya. Ya. Lo siento por no ver eso, Viking. ¿Qué tienes acá? Vamos a ver. Acá. ¿Vean todo el inicio? ¿Vean todo el inicio? Aquí te post. Post, post. Sí, la canción. Si tú quieres cantar, tú puedes venir a mi casa. La idea es compartir. Te vas a divertir. No. Tú te uniste. Yo me uní, solo yo me uní. A ver, estas se unieron yo y la Trini. Ahí te uniste y Rafa. Y la mora son las... Una y la otra. Este, compañeras. Los nuevos compañeros en la luna. Comparados con nosotros. Advin del grupo. Dice, soy la Javi y el no antes. Los proyectos. No manches, Isabela. Yo tampoco lo puedo creer. O sea, no manches, Isabela. No manches. ¿Qué almorzaron? Yo almorcé. Tacos. Tacos, 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 tacos. Tacos, tacos. Yo todavía no almuerzo. Me pueden parar de llamar, por favor. Tengo tiempo que te hiciste. Este anillo se activa según tus emociones. Morado y azul significan romance y felicidad. Negro y café significan estrés y tristeza. Turquesa y verde significan paz. Consíguelo aquí en Aura Store, tu tienda mágica favorita. La micro se inundó y ya no andaba. Quedamos encerrados porque las puertas se trancaron con el agua. Mamá, tú no entiendes mis gustos. Pero hija, ¿me podrías mostrar cuáles son? Estos. Este filtro te dice si tienes los dientes amarillos. Este filtro te dice los nombres más bonitos del mundo. ¿Te gusta el budín que te hice? Un poco seco. ¿Te gusta el budín que te hice? Un poco seco. ¿Te gusta el budín que te hice? Un poco seco. 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 lets go no, es que esto ya podemos hacer, mis empanaditas la de antes a mí no me gusta para nada o sea no de verdad y luego la vamos a crear ya sé que tiene mucha ropa y todo y tiene muchas perros y todo pero pero no le puedo cambiar la ropa a mis personajes así que vamos a sacar la casita porque construcciones no puede ser mi casita escucha una cosa de regalos tengo puros regalos me equivoqué al entrar la caja Vamos a sacar todas estas cosas Vamos a ir a las Construcciones Ah por acá Siempre esta eso Ya ahora si miren En esta parte Vamos a planearlo Baño Acá va a estar el Baño Si ya perfecto El ya se Acá va a estar el León El living Perfecto Acá Acá Uy Hola Acá estoy No sabía que se podía hacer eso Bueno ya Acá va a estar No 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 Porque puse la Va a poner Ahí está Ahí va a estar la pieza Miren yo salgo del sol Ajá Ajá Ya Y acá Cocina Perfecto 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 Ya Ya sabemos dónde va a ser todo Primero Primero cuál era Escriban A ver A ver Aceptaron Aceptaron Tengo que ver el juego porque muestro Aceptaron Primero vamos por el baño Ya tengo que Pucha me equivoqué Yo quiero que se vea mi carita Mosa Ya 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 que hago No manches wey Osea que me pasó Se me rebudió Ah Okey Un segundo Seguimos Ya de verdad ya seguía un juego Osea Se me rebudió Me llamaron Ja Hvað Leita Hvað Esa Esa Un sie Esa Hvað Esa Un Esa Reis Pero adivina que yo estoy grabando por 16 minutos, ya grabando Tocabocas, y me llegaron unas ricas empanaditas. Oye, que parece que vamos a Roblox. Ya. Oye, ¿quién invita a tu cumpleaños? Te invité a ti. ¿Y a quién más? A ti, unas compañeras que tengo nuevas, unos compañeros, unos compañeros. Amigas, a ti, obviamente no invité a la carita porque había ido a Canadá, pero no me lo dijo. Que se había ido a Canadá, y entonces que no la invitamos porque como está en Canadá, va a ser un viaje. Mándame una, mándame una por correo. Ten. Ten esta otra. Ten otra. 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 Gracias. ¿Ya jugamos, Roblox? Ya. Sí, 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 voy a grabar. O sea, sí grabando hace mucho. Ay. Ya yo me voy a ir a Roblox. Ajá. Ay, la empanada me tiró todo el queso. Pucha. Javi. ¿Qué? ¿Estamos jugando el mismo juego que antes? Nah. ¿Juguemos otro, Roblox? Ya, pero. Ya sé, ya sé. No. Juguemos el de... Ay. Ay. Ten en inicio y no me deja sagnara. Ovi burlubújas. No. Ovi algodón. Óvi de gat tos, á yun bog de gatitos. Na, minn. Fumás að éste. ¡Únate a mí! ¡Únate a mí! ¡Porque en serio te va a gustar! Todavía estás elegida al juego. ¡Únate! ¡En serio está bueno! No, no. Yo lo he jugado, pero me gusta mucho mi juego favorito. ¡Únate! ¡Únate! ¡Ay, no! ¡Me morí! ¡Qué pago! ¡Ya, por Javi, únete! ¡Mí! ¡No! Bueno, yo voy a jugar. ¿Quieres estar conmigo en Roblox, sí o no? Sí, pero en el juego. ¡Pero es que es muy lindo! ¡Necesito que veas a los gatitos! ¡No! ¡Es tan hermoso! ¡No me voy a poder mover todo el rato! ¿Por qué? ¡Porque estoy comiendo! Bueno, yo te voy a esperar en una tapa. ¡No, me caí! Bueno, aquí estamos. Tenemos dos mil de... ... ... un ideito. Oye, pero... ¿En qué juego está? ¡Ah, en un ticón! ¿Cuál es? No, es uno que tienes que elegir tu poder. Yo elegí la naturaleza. Yo voy a elegir el mismo. ¡Me caí! ¡Me fue a cielo! ¡No se puede elegir el mismo! Yo no voy a elegir el del agua. Oigan, chicos. Oye, usted... ¿Cómo se llama el juego? Bueno, también ya. Chicos, ustedes se llaman empanaditas. Yo estoy comiendo unos empanaditas. ¡Qué chévere! No me había dado cuenta. No. Sí. Mira, hay más... Yo antes tenía el tiempo y era súper bueno. ¿Ustedes papitas? ¿La puedo ir a buscar yo? ¿Ya? Espérame, que ya me metí a tu juego. Ajá. Me mató, güey. Está un poquito aburrido. ¿Qué tenemos que hacer? Tienes que tomar dinero y empezar a pelear. ¡Pero me están matando! ¡Puucha! A ver, ¿qué me puedo comprar esto? ¡Pero me salte! ¡Pero me sento! ¡En cámara, dale! ¿Cuál elegiste? Lava. 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 Ya estoy en tu base Ve tu base Pero no sé por qué estoy poniendo la Rápido Lila Estoy como Flash Estoy como Flash No iniciate Literalmente Venga, al sol Está lleno Más a Slime Ya, ya, ya Pero Javiera Yo me voy a salir Me está aburriendo el juego Está fácil ¿Te vas a unir a mí, ¿verdad? No Sabes que estoy grabando Esta cosa se le cortó, bueno Ahí va a estar Ahí está, ahí está Unidad, tí, sí ¿Qué? Hay uno ¡Ayuda! Hay uno de papas Hay uno de papas Y te va el manco Escucha, me está fastidiando No ¡No! No, no, no No, no No, no No, no No, no Bye Hello Tiene un circulito Me voy a poner en este ojo Soy un ojo Hello Soy un ojo Bye Bye